Bueno, lo que este problema nos pide es encontrar la función inversa de e a la 2x-1. Entonces, hay que tomar en cuenta que el primer paso va a ser encontrar el valor de x. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar logaritmo natural en ambas partes de la ecuación. Nos quedaría logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de e a la 2x-1. Y aquí podemos aplicar una de las leyes o propiedades de los logaritmos que nos dice que cualquier potencia se puede pasar multiplicando. Entonces, nos quedaría logaritmo natural de y es igual a 2x-1 logaritmo natural de e. Y ojo que aquí está la clave. Logaritmo natural de e automáticamente se convierte en 1. Por lo tanto, nos quedaría 2x-1 por 1, o sea, simplemente 2x-1. Entonces, ya de aquí podemos empezar a despejar x como normalmente lo haríamos, pasando el 1 sumando y el 2 dividiendo. Ya nos queda la x sola y podemos seguir con el siguiente paso, que es cambiar x por y y por x. Entonces aquí tendríamos que y es igual a logaritmo natural de x más 1 sobre 2. Finalmente, para tener la respuesta en el mismo formato, tendríamos que la función inversa es igual a logaritmo natural de x más 1 sobre 2. Gracias. Gracias. Gracias.